Muy buenas a todos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy, aunque no veis de entrada una carta, lo que os traigo es un nuevo unboxing, o por lo menos un nuevo vídeo para la sección de unboxing. ¿Qué pasa con este unboxing? Que no os traigo una carta nueva, unas monedas nuevas que me acaban de llegar. Son unas monedas que me llegaron en una carta anterior, que os pondré por ahí la tarjeta para que os relacione al vídeo que es. Son unas monedas que me quedaron por aquí agachadas, no me di cuenta, y bueno, me parecía guay traeroslas, aunque no vayan en el vídeo que tengan que ir. Bueno, eso, que me parecía buena idea traeroslas. Así que, aquí os las traigo. Empezamos por esta moneda de entre 1811 y 1813, no tiene fecha en la moneda, ¿vale? Que es una moneda relacionada con Canadá, con las provincias de Canadá. Como podéis ver, tiene un retrato en esta cara, y una curiosidad de este retrato, es que no se sabe a ciencia cierta quién es. No hay, bueno, pues no hay constancia, no hay documentación sobre a quién puede pertenecer el retrato de este personaje. La opción más barajada y más aceptada entre la gente que se dedica a investigar estas cosas, es que pueda ser Horatio Nelson. Horatio Nelson, un, bueno, un, digamos, capitán, bueno, una persona relevante para la marina británica de aquel momento. Entonces, dicho esto, por esta parte tenemos, bueno, pues esta representación, y en esta otra parte, pues tenemos a la figura de Britania. Esa figura casi siempre está presente en muchas monedas antiguas de, bueno, por lo menos del, digamos, del 17 y del 18. Monedas británicas del 17 y del 18. Bueno, incluso hasta las monedas más recientes del siglo pasado, del siglo XX, estaba presente de otra forma, con otra representación, pero ahí estaba. Y nada, podéis ver el valor que pone Half Penny Token. Vamos a dar el palillo. Fijaros, Half Penny Token. Vale. Y si fuera como una moneda, entre comillas, tradicional de los, bueno, de la colonia británica, de los británicos, monedas típicas británicas, aquí abajo, ¿dónde está? Aquí abajo sería donde suele ir la fecha. Pero como os digo, esta es una moneda que no lleva fecha. ¿Vale? Simplemente se sabe que se acuñó entre eso, entre el 2011, perdón, el 2011, 1811 y 1813. ¿Vale? Bueno, pues dejamos esta moneda por una parte. Vamos a la siguiente. Una moneda también bastante interesante. Esta es una moneda de un Pefennig, de un estado alemán. Alemán, concretamente... Bueno, esto va a estar mal pronunciado, no, lo siguiente. Gessen Darmstadt. Bueno, fijo que lo he pronunciado mal. Vale. Pues un Pefennig, concretamente, del año 1785. A ver. Sí, más o menos en el centro. Y... Y bueno, una colección... O, una colección. Una... Una moneda la más interesante que añadir a la colección. Como podéis ver, aquí tenéis, pues, todo. El valor, 1, la denominación, Pefennig, aunque ya veis que la segunda N está, bueno, perdida, borrada. Y la fecha, 1785. ¿Vale? Esto, la R y la F, si no me recuerdo mal, es relativo... No a la... No a la ceca, pero bueno, es algo que tiene relación con eso. ¿Vale? Una moneda que voy a añadir a la colección, que me salió, la verdad, muy barata. Muy, 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 muy barata. Y... Bueno, que sale totalmente negra, que debería ser de color cobre. No sé por qué tiene este color, pero bueno, que a mí me da igual, vaya. Y nada, estaba por la colección también, como la otra. Después, también me ha llegado esta moneda de 20 centésimos de Italia. De... ¿de qué año? De 1900, ¿qué? De 1921. Espero que la podáis ver bien, porque no sé por qué se acaba de oscurecer mogollón la pantalla. Y tengo que revisar si ya la tengo, si no la tengo. Y si ya la tengo, pues, esto... Mirar si hago un upgrade o no. Eh... ¿Por qué la compré un poco lo loco sin mirar si la tenía o no? Porque esta también estaba muy barata. Estaba muy barata y entonces aproveché y también la adquirí. Y por último, también os traigo esta pequeña moneda de 25 ore de Suecia, si no me equivoco. De 1857. Esta pequeñita moneda es de plata, ¿vale? Sí, tiene que ser de Suecia. Tiene que ser. Y... la cogí también porque estaba barata de precio. No sé si estaba al precio de la plata o poco más. Así que, eh... para la saca, básicamente. Y... y bueno, nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que... creo que lo que hace que la cámara se oscurezca es precisamente los cartones. Los cartones blancos. Así que voy a tener que poner las otras dos monedas encima de los cartones, porque si no, no las vais a ver. Mimá. Creo que no se ve nada. Bueno, pues nada, chicos. Hasta aquí este pequeño vídeo recuperando estas cuatro monedas que me quedaron por ahí perdidas. Y... y nada. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!